Buenas noches, bienvenidos a 23 a la cancha después de una fecha especial. Siempre que se juega el Superclásico las fechas son especiales, pero en este caso además acaba de concluir la fecha número 10 de campeonato de primera división. Y se dieron dos resultados que iban a terminar de darle un tinte más positivo o menos positivo al punto rescatado por River en el Superclásico. Y digo esto porque el empate iba a tener más o menos valor dependiendo de los resultados de Lanús y de Independiente, que eran sus inmediatos perseguidores. Lanús ha ganado en Rosario frente a Central y de esta manera queda a dos puntos del equipo de Marcelo Gallardo. Y también Independiente en su excursión a Mendoza, lugar donde no gana desde hace 45 años, bueno sigue sin ganar. Ha empatado frente a Gode Cruz por dos a dos y de esta manera el equipo de Almirón ha quedado a tres unidades del conjunto River Platense. Vamos a meternos en el Superclásico y hablar de esto, además de saludar a nuestros invitados, es también seguir discutiendo lo que se discute desde ayer. En realidad quizás algunas cosas quedaron disipadas, pero cada uno lo vio a su manera. Federico Domínguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Quizás si arrancamos por el final, algo ya estuvimos hablando fuera de cámara. ¿A vos sí te había dado la sensación de que había sido penal? Sí, en primera instancia sí, pero bueno, lógicamente uno cuando ve la repetición y distintos ángulos, sí, obviamente no queda duda de que le pego en la cabeza. Pero bueno, en primera instancia te voy a repetir que fue tan rápida la jugada que uno estaba convencido de que fue penal. Sebastián Rambor, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted qué vio? Yo parecido. La primera repetición me da la sensación de que había sido penal. Después uno casi siempre percibe cuando un jugador discute y en su forma de discutir está claro si sabe lo que sucedió y esa es la sensación que me da con Gago. Y después la repetición, sí, se superpone, me parece que la mano por atrás se confunde un poco, pero a la larga, bueno, nosotros que tenemos la posibilidad de poder verlo en varias veces, no damos cuenta que no es penal. Pero para el árbitro fue una jugada complicada. Señor Abramovich, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Bien, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué puedo agregar? Está todo dicho. Es lamentable que se tenga que hablar un poco de la jugada y del árbitro y no de lo que pasó en el partido o de lo que tendría que haber pasado, porque la verdad que no se tendría que haber jugado, ¿no? Pero bueno, hasta ahí estamos en el primer análisis. Gabriel Favale, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los árbitros, lo dice la religión de nuestros fundos, son culpables de todo, de lo que son y de lo que no son. Pero en este caso, desde tu óptica, digo, la tarea que lamentablemente le tocó a Mauro Guiliano, que fue desafortunada, lo termina condenando. ¿Crees que por demás o más o menos la crítica es primero a la altura de las circunstancias? Yo creo, yo lo que pienso puntualmente, para Mauro hubo dos partidos, uno hasta los 40 minutos del primer tiempo, en el cual yo creo que se desarrolló bien, al contrario, sobrio, firme y tranquilo. Y después de esa jugada de adelante hubo otro partido, sin fin de esa polémica y nuevas polémicas, con respecto sobre todo a jugadores que pudieron o no ser expulsados. Pero esa jugada puntual es la que hace un quiebre en el partido y que lamentablemente, al no poder utilizar la tecnología, y que podría ser otra discusión si se utilizaría o no el videoref. Pero lamentablemente, bueno, se equivocó y a partir de ahí empezaron los problemas para Mauro. Sí, me imagino también compleja la situación, 60.000 personas, andar parando la jugada. No sé si culturalmente el fútbol está, culturalmente, el fútbol no sé si está, pero cuando me dicen el rugby se hace. Bueno, sí, sí, en el rugby también hay notables diferencias, no solamente el tercer tiempo. El rugby es un deporte donde el protagonista se pasa 80 minutos disimulando sus dolores. Y el fútbol es un deporte donde el protagonista se pasa 90 minutos fingiendo dolores. Ahí tenemos una sustancia de diferencia. Pero hay que evolucionar, hay que evolucionar. O sea, sí consagramos el error, o sea, tenemos que evolucionar. La gente, si le vamos a tener miedo a la gente que está, viste, en la tribuna... En definitiva también haría el juego mucho más justo. Pero por supuesto... Porque, digamos, la responsabilidad sería compartida también. Ayudaría mucho más al árbitro, el juego sería más justo, se cobraría lo que se ve, no se está mintiendo. Lo que sí habría que tener algunos cuidados en base a lo que puede llegar a ser la exposición del árbitro, de quien informa, pero me parece que... Sí, sí, ahí es inevitable. Y el fútbol también va a protestar más medido. Fáclate, tal cual. Más medido, verdad. Yo creo, yo comparto, en un principio compartido con vos el tema de no utilizarlo. Yo creo que con límites, podría ser, ¿qué son los límites? Por ahí, una o dos jugadas por partido. Exacto, jugadas puntuales que representen algo significativo. Que tampoco sean de interpretación, por ejemplo, las manos. Porque las manos... Exacto, es de interpretación. Yo soy árbitro, vos sos árbitro, vos estás viéndolo en una cámara. Yo lo estoy viendo en el lugar y de acuerdo a la ubicación, algún movimiento pequeño que la cámara no puede captar, yo interpreto algo distinto a vos. Pero en este caso puntual, en este tipo de jugada en la cual se ve por la cámara que no pegó en la mano, entonces por ahí hubiera servido para venir atrás un fallo. Me hubiera ayudado. Me hubiera ayudado mucho, me hubiera ayudado mucho. Porque en definitiva vamos a pensar una cosa. Si Mauro, que para mí Mauro, el error es que vio el golpe de vista, vio una mano que no fue. Porque después la roja está bien, consecuente con la mano. Es decir, si él vio mano, es roja. ¿Por qué? Porque es una jugada de impedir una oportunidad manifiesta de gol. Pero si antes es historio. No existe el último recurso. Esa es una equivocación que tiene la mayoría de la gente por no conocer el reglamento. No, 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 lo dijo Guilherme. No existe, pero existe otra cosa. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Pero en el contexto de Mauro. Cito, no, bueno, pero pará. En el contexto de Mauro está saliendo de un vestuario en el cual tiene 20 periodistas. A mí una vez Horacio me dijo, cuando vos salís de un lado y hay 20 periodistas esperándote, no hablés porque te equivocaste seguro. Tratá de no hablar y salir porque seguro, si no, no te están esperando para felicitarte. Mauro, cuando hable de último recurso, si vos soy a Mauro, le pedí la explicación de la jugada, te va a decir lo que te estoy diciendo yo. En la regla lo que habla es impedir una oportunidad manifiesta de gol. Te la pasa otra jugada. ¿Y por qué esa es una oportunidad manifiesta de gol si detrás está el arquero? Te la pasa otra jugada. Y aparte estaba justo en dirección donde iba la pelota. Te la cambia otra jugada. El 9 se va mano a mano con el arquero y el número 2 de atrás le hace una falta. ¿Es oportunidad manifiesta de gol? Sí. Más allá de que tenía el arquero por delante. Porque vos me podés decir, el arquero lo podía atajar. Y yo te puedo decir, pero tenía muchísimas chances de hacer el gol. El arquero podía no atajarla. Acá es muy subjetivo. Pero si Gago, perdoname, Gabriel. Si esta situación de Gago, que no fue con la mano, pero si se hubiera dado de gol a un con la mano, es en un sector del arco donde justo no coincide, donde la posición de Orión, yo te puedo entender. Porque si Gago no la paraba, la pelota terminaba adentro. Y justo detrás de Gago está Orión. Sí, pero y si Gago se agachaba... Digamos, Mileno ve mano y supone que Orión iba a hacer un bloque. Hablando todo de supuesto. Claro, por eso. A ver si Gago, como voy a explicar, si Gago amaga, se corre y Orión lo sorprende la pelota. Exacto, la regla va de impedir una oportunidad manifiesta de gol. No está hablando de si el arquero puede llegar a atajarla o no, porque ya estamos hablando de una segunda jugada. ¿Era una oportunidad manifiesta de gol si no le pegaban en la cabeza a Gago? Sacá de que Orión la pueda atajar o no, porque si no, entonces no existe una oportunidad de manifiesta de gol. Porque el arquero siempre puede llegar a atajarla. No, así es que hay veces que los jugadores paran la pelota con la mano y el arquero justo está tirado en el piso. Eso sí es una oportunidad manifiesta. Pero te cambio, te doy vuelta, te vuelvo a la misma jugada anterior. Mano a mano el 9 con el arquero y el número 2 le hace una falta. No es oportunidad manifiesta de gol, más allá de que tenía que gambetear al arquero. Tiene muchas posibilidades del 9 de hacer gol. No, si es de atrás, sí, pero si no es de atrás... No, no, de atrás, te estoy hablando. Si no es bueno, si no es de atrás, no sé. La regla habla de oportunidad manifiesta, no de gol claro. Y es una oportunidad manifiesta. ¿Había chance de que esto fuera gol? Por eso te digo, fue consecuente con lo que él vio. Si él no hubiera visto eso y no echaba a Gau y lo amonestaba, cuando erraba el penal mora del partido, seguía los carriles normales. Es decir, yo creo que dentro fue coherente con lo que él vio y cómo accionó. No, después se equivocó, sí, se equivocó en el origen, que no fue mano. Sí, y esto lo dicen tus colegas a menudo. Una cosa es el error de un árbitro cuando no cobra algo que sucedió porque no lo vio. Eso es lógico, no puede ver todo lo que pasa dentro de una gancha. O sea, el punto es cuando un árbitro cobra algo que no pasó. Y el ejemplo es este. Ahora, el mundo arbitral tiene que estar de acuerdo en la tecnología. Así, en definitiva, los va a ayudar. Mirá, yo te digo, desde el momento que se incorporaron los intercomunicadores, que yo tuve la oportunidad de utilizarlo, o sea, cuando me retiré en el 2011, ya existían, nos cambió la vida. Nos cambió la vida para bien. Para muchísimo bien. ¿Por qué? Porque antes los defensores a veces se podían agredir con el delantero. El delantero con el defensor, desde que si las primeras partidas con intercomunicadores, vos de golpe te dabas vuelta y retabas una parejita de jugadores y se quedaban sorprendidos. ¿Cómo me vio? Claro. Porque el asistente te estaba avisando. Entonces, digamos, la incorporación, de hecho, Blatter ya dijo que en este Mundial Juvenil, en el próximo Mundial Juvenil Sub-20, quizás se empiece a practicar o a ver si da resultado o no el tema del videoref para jugadas puntuales. Pero todavía al intercomunicador, quizás les voy a decir un disparate, ¿no? Pero le agregaría la posibilidad de poder guardar todas las conversaciones en los 90 minutos. Hasta para poder respaldar al arbitraje, que en algún momento dice un jugador bien y me insulta o me trata mal, y hasta el propio jugador que dice, no, el árbitro me agarró y me cargó y me dijo que esto y que lo otro. Entonces, que uno, en definitiva, no que se haga público, pero sí que tengan la posibilidad de poder decir, bueno, la conversación de los 90 minutos fue esta, queda en un lugar, cualquiera de los dos equipos tiene la posibilidad de poder y de poder defenderse ante cualquier situación, de poder tener la conversación. No entiendo cómo todavía no pueden, no entienden. Ya estamos hilando muy fino, ¿no? Pero está bien, ¿no? Sirve, sirve. Yo primero empezaría en serio. Por dos jugadas puntuales ya en el Mundial, por suerte, bueno, si la pelota entró o no, acá a nivel nacional, no, ¿no? Bueno, pero en esa jugada, si entró o no, o en una de estas muy, muy polémicas, ¿cómo implementar? No sé, habrá un cuarto árbitro de afuera, no se pueden sacar los jugadores, ve, un minuto, preferiré perder un minuto. Y lo que Sebastián dice no es ninguna locura, porque, a ver... Me acordaba del partido con Belgrano, creo, el otro día, o no sé qué partido fue. Sí, Belgrano... Que decía, no, pero me trató mal, me insultó, me cargaba cosas que decía, pero esto tiene una forma de poder solucionarlo. Y de última va a ser que hasta el propio árbitro se cuide mucho más en lo que habla, y hasta se va a poder escuchar cualquier conversación entre el árbitro y el jugador, porque hoy es la palabra del árbitro contra el jugador. Se puede enseñar a decir cualquier cosa en todo el campo. Comentamos, Sebastián, que todos, yo no tuve la oportunidad, creo, de dirigirte a Fede, sí, todos tenemos un diálogo con el jugador. Sí, existe. Que todos sabemos, y sabemos hasta dónde, qué se habla y qué no se habla. Yo creo que guardar las conversaciones no está mal. ¿Por qué? Porque lo que vos decís, porque son denuncias, como el otro día lo que hablaron de Néstor, de Pitana, son denuncias graves. Total. Son denuncias graves, y a ver, no es por hacer el corporativismo, pero yo de Néstor dudo mucho, dudo mucho por su forma de ser, por su bonomía, yo dudo mucho que insulte a un jugador o que, no por esto, por por hombre contra el jugador, ¿eh? No, 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 hasta yo creo que es algo difícil que un árbitro se ponga en eso de querer cargar, o decir, me parece que excede un límite que no creo que corresponda, y me parece que está fuera de discusión, o por lo menos yo en ese sentido sí creo en el árbitro. Sí, sí, por eso, yo creo que el tema, yo te, la semana pasada salió algo como que las grababa en la guardada, yo dudo, o sea, en la época que yo dirigía, salvo que hubiera un sistema que eso quedaba grabado porque vienen unas personas que son los que te lo conectan, por ahí existe el sistema, yo creo que no es malo lo que estás diciendo vos, al contrario, es bueno porque se podían dilucidar un montón de cosas, sobre todo cuando, como bien vos decís, cuando hay una expulsión por un insulto, si eso quedó grabado, a ver, el insulto está, nosotros lo pasamos textual, hay alguna duda, se pasa a la grabación, listo, ya está, a otra cosa, se le da sanción y listo. Pero yo creo que la tecnología de a poco va a ir avanzando, y sí el tema de que si se incorpora esto del videoref, creo que digo bien el nombre, va a haber limitaciones, porque si no vamos a empezar los partidos a las 10 de la mañana o vamos a terminar a las 10 de la noche, pero por ahí tener como, creo que no sé si es el basque que vos podés pedir o... Sí, igual, sí, es rápido también, igual, a ver, tenemos una limitante con la tecnología en nuestro país que es una cuestión de costos. Tal cual. La tecnología que se aplicó en el mundial es impracticable, en Argentina, termínenla con esa idea. Eso puede ser de Europa. Por un tiempo largo es impracticable. Sí. Imagínatelo en la cancha del ascenso. Sí, 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 sí. Pero para pasar en una pantalla la repetición, cámara lenta... Eso sí puede ser, eso sí puede ser, pero... Lo que pasa es que lo que él dice es verdad, digamos, hay que elegirla para todas las categorías por igual. Entonces, cuando... Pero vamos a empezar por algo, ¿no? O sea, si vamos a... cuando hacemos todo el paquete, ¿cuándo vamos a empezar? Está bien, de hecho, fíjate que... Nosotros empezamos con los aerosoles acá, y después funcionó y ahora fue a Europa, fue a Sudamérica, empezó a... Ahora vos fijate lo que son las cosas que en Alemania se prohibió, porque dice que uno de los elementos que... Una pavá, una pavá, eso es... Por eso digo, hay intereses creados también a veces, que uno por ahí no los conoce, o escapa, porque realmente me digas que una federación, una federación campeona del mundo, que no puede usar el aerosol, que está reconocido por FIP y todo, hay algo, hay otra cosa. Claro, que no me hagan creer que es algo que tiene el aerosol. Por eso, no, pero todo el paquete armado es imposible, empecemos por algo. Sí, sí, sí. Menos por primera o menos los clásicos, ¿no? Sí, 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 sí. Clásicos de Riel Boca, Independiente Ras, no sé, los clásicos de primera y a ver cómo funciona. Así podemos venir a hablar de fútbol, ¿viste? De alguna jugada, algo. Sí, igual yo los desafío, ¿eh? En cualquier momento. Es difícil, es difícil. Un detalle, cerramos el tema del mitraje y arrancamos la de fútbol. Sí, los voy a desafiar, porque si podemos hablar de fútbol con el partido que se ha disputado y en el estado del campo de juego, la verdad que es ciencia ficción. Ahora entramos en el terreno de la ciencia ficción. Se había mencionado durante... Escuché... Miguel Simi habló en serie 23 a la mañana. Dentro del mitraje dijo que lo iban a parar, que había sido parado Vigliano por una fecha, a raíz de la tarea que había tenido en el Superclásico. Y se confundió durante el día porque pareció que Vigliano no va a estar en la fecha 11 por su tarea en el Superclásico, por su desempeño. Y la realidad es que Vigliano y Lustó se van a un curso de la FIFA por el Mundial de Rusia 2018. Sí, porque los cuatro árbitros argentinos que están preseleccionados son Pitana, Delfino, Lustó y Vigliano. Entonces ellos dos van primero a un curso de FIFA. O sea que el fin de semana que viene no iba a estar Mauro. Igualmente, a ver, yo creo que que lo pare en una fecha o no para una fecha no cambia. No cambia. Yo creo que acá lo que hay que hacer es sentarse a analizar los errores y tratar de ver por qué, por qué se equivocó, si fue por una mala ubicación, una desconcentración, qué pasó, y tratar de corregirlo para que no se repita en el futuro. Pero yo hoy por hoy pensaría más en el corto plazo en el ser humano, porque debe estar Mauro en este momento, debe estar mal, destruido, porque me ha pasado a mí. Cuando uno tiene malos partidos no quiere salir a la calle. Entonces, bueno, tratar de recuperar al ser humano, que creo que a ustedes les pasará con los jugadores lo mismo, y a partir de ahí ver qué se equivocó y, bueno, y corregirlo. Lo que pasa es que obviamente el partido este tiene una trascendencia importante. Entonces, bueno, pero para mí es muy buen árbitro y hay que darle la oportunidad de demostrar por algo está donde está. Insisto, William, hoy entonces es uno de los cuatro árbitros argentinos con chance de representarnos en el Mundial de 2018. Exacto. Vamos a meternos en el Boca-River, o en el River-Boca, en este caso River fue local, y mientras repasemos jugadas del partido quiero que empecemos a comentarlo. Luis, tu sonrisa me invita a empezar por vos. No, no, me estaba acordando además de una jugada que se equivocó, que le cobró. ¿Te das cuenta que yo voy al fútbol y voy a reivindicar? Sí, sí, la verdad que, bueno, de que fueron roces, fueron centros, una jugada que le cobró full a Caleri. A Caleri. Solo era un dos contra una, jugada de gol, increíble. Eso es, bueno, otro error, ¿no? Pobre. Ahí tenemos. Ah, el sí está pasando. No, 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 la vamos a pasar. Ahí está, ahí está. Esta es la que decís vos. Me parece, ¿eh? Me parece. No, 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 no. Creo que era por acá. No, no. La cobra la asistente 2. No, 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 esta no es, esta no es. La cobra la asistente 2. Es una jugada por la banda que forcequé con Funes Mori. No, no, es que es más o menos por este tiempo. Pero no es exactamente esta jugada. Ahí arranca la jugada. Ahí está. Sí, sí, esta es terrible. Esta es la jugada. Esta es terrible. Que le cobra falta un ataque a Caleri sobre Funes Mori. Había sido, me parece, al revés. Hay una pequeña sujeción cuando comienza la jugada, pero no, para mi gusto, no de falta de Caleri. Es del de River al de Boca, o sea, no, no. Sí, pero previo. Cuando lo pasan con cámara lenta. Hay otra cámara que cuando arranca la jugada Caleri lo agarra, pero es una sujeción para mí que no influye para nada en la jugada. Esa es la falta. Y ahí se podría dar una leve ventaja. Claro. Lo que pasa es que Funes Mori queda mal parado y trata de... corregir. Bueno, ya que estamos para cerrar el tema arbitraje podemos repasar la jugada que nos queda. Esa es una. La de Jonathan Caleri. Acá está la de Gabriel Mercado, que lo llega a agarrar firme a Insúa en el piso. Sí, si lo agarra con el pie en el pasto, trabado, haciendo palaca, lo puede que... La sensación que da es hasta como que es más agresiva que la de Funes Mori. Parece que Funes Mori se confía de que va a llegar a la pelota y no llega, va verdaderamente la expulsión de Diego Moni. Sí, al adversario, pero me parece que se confía acá. La pelota pasa... Y como está parado, para mí lo tapa el mismo mercado. Sí, no llega a ver el golpe. En esta jugada me dio la sensación, durante el partido, en la cancha, que Mauro Guiliano seguía convencido que había sido un monogago. Porque digo, lo más natural... Claro, compensar. Porque en la compensación, sabés que te mandaste un macanón y en esto no tenía que compensar. Tenía que cobrar lo que era, que era una expulsión clarita a mercado. Que muchas veces, cuando hablamos del compensar, empiezan los problemas. Y claro. Porque la sensación... La sensación, o la sensación no. El árbitro debe, a mi entender, debe dirigir con lo que sucede. Por encima de que si le tocó, desgraciadamente, favorecer a uno o no. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el árbitro no es encargado de llevar el partido hacia un resultado. El resultado se debe dar por encima de lo que esté cobrando el árbitro. Que el árbitro es aquel que cobra lo que ve. A ver si coincidimos. Esta es la roja también. Total. ¿Coincidimos todo? Esta es la roja. Sí, sí, sí. Es una jugada roja. Y también invita a la cancha. Invita a la cancha. Se tira así. Y también lo que decís, Seba, es la personalidad del árbitro a poder sobrellevar ese error y tratar de resolver en el mismo partido y que no te invaden las dudas. Las condiciones, que también el clima exterior, mismo los jugadores, te van provocando. Y acá estamos viendo la posición adelantada, que no fue, pero que le doy a la derecha en esta usiga porque me parece que es tan finito. Por supuesto, está muy finito. Y además te digo algo. Imagínate que vas a decir eso igual. No, las veces que paran la imagen, la pelota todavía no salió del pie. O sea, dejála que salga, hace dos cuadros más por lo menos. Dejála que corra, hace... Entonces, es muy finito. Aparte, esta es una de las peores jugadas para los asistentes. Pero fíjate, ahí... Cuanto más cercano estás es donde más te confundes. El asistente cuando pega el golpe de vista lo primero que ve es la camiseta de arriba. Y aparte uno entró y otro saliendo. Claro, es muy, muy fina. Yo, esta jugada... A ver, repito, no es hacer corporativismo, pero yo creo que usiga... No se le puede tildar de errores. Es una jugada muy fina. Exacto. Y que si la hubiera habilitado, hablaríamos de gran acierto. Y esto no fue un error. El mundo de River Platense la ha utilizado para compensar... Bueno, viste, se equivocó para los dos. Pero la verdad que esto no podés comparar con el otro error. Los errores de Villano, el consenso general, terminó un perjudicado más a boca que arriba. Sí, no sé si perjudicado, pero si vos te ponés, claro. Vos, penal que no fue. Roja, mercado que no fue. Después, sí, la roja fue una muria que estuvo bien. Termina incidiendo en el desarrollo del juego. Por encima del resultado, porque el resultado quizás, al errar el penal, no cambió nada. Pero sí incidió en el desarrollo del juego. Porque se cae por lo menos. Porque tenés un formelador. Porque es una cancha tan pesada. Hay un montón de cosas que terminan haciendo que el desarrollo ya no sea normal. Sumándole a lo que ha sido verdaderamente el agua que cayó, que fue un condicionante total para que no se pueda desarrollar el espectáculo que todos querían. Más para el árbitro. Que hasta no puede ver... Yo, debe ser la primera vez que veo... Que se fue un partido con tanto chapoteo. Que brote tanto agua con el correr del jugador. Nunca me había pasado de verlo. Yo creo que si él hubiera jugado... Porque antes de empezar el partido, la cancha se veía así. O sea, se veía perfecto. Si él empieza y a los 10 minutos determina suspenderlo, todo el mundo futbolístico hubiera apoyado la decisión. Exactamente. Porque se veía que el partido no era natural. Voy a apelar a tu memoria, Gabriel. 2010, iban 9 minutos del Superclásico. Valdási era el árbitro. Y el cuarto árbitro era un hombre muy parecido a vos. Sí. Y se suspende el partido. Se suspende el partido. Hector con Héctor antes de salir. La cancha se veía bien, pero se notaba que estaba... Que cuando se empezaba a jugar iba a estar mal. Entonces Héctor decidió que empezara e iba a ver qué pasaba. Cuando empezó, a los 9 minutos, se veía que la pelota no corría. Que no se podía... Aparte seguía lloviendo. Y bueno, llamó a los capitanes. Gallardo era jugador también. Habló, habló con Palermo. Y todavía Héctor, bueno, esa forma tan espontánea y tan natural de ser. Yo venía de dos partidos que había suspendido por lluvia también. Y le explicaba a los jugadores, le explicaba. Y cuando yo me acerqué le dije, y aparte está él que viene con la nube propia. Esto no para más de llover. Digamos, hizo un chiste, descomprimió. Y los jugadores entendieron que no se podía jugar. Se suspendió. Se jugó el miércoles siguiente, creo. Y con condiciones de terreno normales. Que creo que ganó Boca, fue el que hizo los dos goles Medel después. Y Gary Medel, sí. Pero bueno, y pasó algo parecido. Yo cuando no empecé a ver el partido, yo pensé que Mauro a los 10 minutos lo iba a suspender. Porque se veía que no... Se generaron muchas... Yo he estado muy atento. Faltaban 15 minutos y la expectativa era que no se sabía si se jugaba. Es algo difícil para el entrenador de cada equipo. Para cada jugador que no sabe si al final qué hacemos. Arranca, no arranca. Después pararlo. Me parece que, en definitiva, inició algo que se veía que no iba a funcionar. Y suponete que lo iniciás porque la cancha se ve bien. Y a los 10 minutos, yo creo, bueno, ustedes como entrenadores. Yo creo que todo, repito, todo el mundo futbolístico hubiera apoyado la decisión de no continuar. Porque no era un partido natural. Igual, te digo, Gabriel, si agarrabas una pelota. Lo vi en la transmisión de la TV pública. Estaba Sergio Goicoche. Se hizo picar y se quedó picar. Y la pelota cayó en un tanque australiano. Bueno, no entiendo esa... No era viable jugar el partido. Si agarrabas a pelota y intentabas hacer un pase, la pelota morida. Ahí ya está. ¿Qué tenés que probar? Entiendo las presiones. Entiendo un estadio con 60.000 personas. Entiendo la necesidad y la voluntad de jugar de Boca y de River. Por lo menos de las autoridades. Entiendo que Boca se le iba a Gago, que River se le iba a Bagioni. Pero hay situaciones de partidos. Se jugó un superclásico desde las condiciones para jugar al fútbol. Impresentable. Yo por eso te reitero lo que vos traes bien en la colación. Lo de que pasó con Héctor en ese partido. Si Mauro lo empieza, las 60.000 personas, las personas lo están viendo por televisión. Y veía que no se podía jugar. Todo el mundo veía que no se podía jugar. Claro, porque de arriba está el césped verde. Y la gente se hubiera preguntado, como decís vos, pero viendo que no podía correr, que la quisieron trasladar dos o tres veces, se quedó una de las jugadas que se perdió Boca. También con Caleri y Chávez, ¿no? Y Chávez sobre el final. Era una situación de dos contra uno. Me parece que el clima verdaderamente no colaboró. No sé quién ha tenido la posibilidad de poder ver más tarde a Rafaela con Racing. No le dio tiempo que la lluvia pare en media hora para drenar. Es tan poco. Desgraciadamente eso fue lo que sucedió porque creo que la cancha estaba en buenas condiciones, pero no le daba el tiempo. Era más lo que caía que lo que se iba, digamos. Si hubiese parado media hora, quizás hubiese sido distinto. Hoy a la tarde yo estaba mirando... Entrenaron en la cancha. ¿Y le viste cómo estaba la cancha? No, sí. Está bárbara. Si hubiera parado de llover una hora, la cancha drenaba y se hubiera jugado bien. Igual creo que fue vibrante, emocionante. Además, con la lluvia y como picaba mal, sucedieron situaciones de gol. Pero la gente estaba con la expectativa de que si pica mal, a ver que se salga. Y la planificación ahí se va todo. Todo se va al tacho. El jugador mismo juega distinto, se predispone a distinto. Ya mira más la pelota, el pique, que tu adversario. Ya juegas otra cosa. La única planificación de un partido de rugby. Pero la verdad, había que levantarla y tirarla para arriba, ir a la segunda jugada y así todo. Y bueno, los goles fueron aéreos y las jugadas de más peligro fueron por pelota aéreo. En los dos equipos, hasta si uno ha mirado un poco el partido, el ADN de River de por sí es tratar de salir jugando casi siempre. Y hasta Barobero por momentos lo intentaba. Sacaba rápido. El equipo no llegaba a salir que Barobero ya estaba sacando a ver si podía agilizar el juego. Me parece que en ese sentido, Boca lo leyó más rápido el juego. Trató de sacar, enseguida se predispuso a pelear y a jugar la segunda jugada. Me parece que... No, pero igual se equivocaron. Orión no quiso salir una jugando también. Por el final. Nosotros hemos sido jugadores y nos ha pasado en algún partido. Y te das cuenta cuando viste que no anduvo la próxima, viste, pero... Sí, pero ponele Gallardo le tuvo que gritar cuatro veces a Baggioni. Exactamente. Cosas que te llevan a la lectura rápida. Si no es rápido el juego, muchas veces el condicionante termina siendo... O el problema. Para el delantero quizás no tanto. El delantero casi siempre tiene la posibilidad de poder fallar, que es el problema menor. Claro. Te va a cerrar un gol. Pero para el defensor es una situación sumamente riesgosa. No tenés chance al patinón, al arriba. Recién estaba hablando de Sebastián, que lo estaba mirando. Estaban pasando una jugada a la jugada que rechaza a un defensor de River y le pica mal a Barobero. Sí, sí. Que si Chávez arranca o cachito antes llega, quizás hasta hoy estaríamos... Pero el error de Barobero. Pero hoy también estaríamos hablando de otro error. Es que justamente este partido era... Es para el error. Para el error. Es picar al error. Pero... Intentar el error. Entra y suba y la primera jugada se resbala. Claro. Porque recién entraba, no conocía la cancha. Pero si el partido se definía con un gol de ese estilo, de vuelta de quién era la culpa. Ah, sí. De Mauro por haberlo jugado cuando la cancha no estaba en condiciones. No por justificar, sino que te quiero decir que... A ver, eso demuestra que si se suspendía, todo el mundo hubiera estado de acuerdo. Pregunta al Mentón. ¿Boca quedó fuera del torneo? Y lamentablemente no le sirvió el empate. La verdad que yo quería otro tipo de partido. Quería que Boca se hubiera jugado un poco más. O sea, obviamente lo trató de ir llevando con el 1 a 0. Pero después al quedarte con el empate decís... Uy, la puta. Para mí no le sirve. No le sirve. O sea, que no pierde, que suma y que no perdió. Pero creo que tiene equipo hoy Boca para estar protagonista en este torneo. Pero la verdad que quedó lejos 8 puntos. Tiene que perder 3. River y Boca ganar todo. ¿Cuántas fiestas quedan? 9. 9. Es difícil. Tiene equipo hoy. Por eso te digo, tiene con que si vos me decís... Bueno, Boca sigue siendo el mismo cuando estaba Bianchi, que no cambió nada, que no le encontró la vuelta. Pero la verdad que la vuelta se la encontró y hoy tiene un equipo para estar como protagonista. Pero bueno, lamentablemente no le sirvió a Boca en el partido. Federico, si River no perdió con Arsenal, no perdió con Lanús, no perdió con Boca. Tres partidos donde en algún momento del encuentro se vio complicado, pero lo terminó sacando a flote o con personalidad o con juego. ¿Ya está? ¿Lo ves que va tranquilo? No, tranquilo no. Lo que sí analizará Marcelo sacándote partido, lo que estamos hablando de la situación de la gancha, de un clásico, lo que significa jugarlo y demás. Sacar tres puntos de nueve es un llamado a atención. Perdés puntos y, bueno, obviamente que hay que trabajar. Empezar a hilar fino en detalles, en los pequeños errores, en otros partidos, principalmente con Lanús y con Arsenal. Para corregir de no perder tantos puntos y tan pegaditos, es mucho para River de nueve sacar solo tres. Es un llamado a atención que sin duda hay que trabajar y tienen un plantel bárbaro, aparte le entendieron muy rápido la idea de ser protagonista, de ser muy vertical. y creo que están por buen camino. ¿Sebastián? Sí, creo que River en rasgos generales ha podido levantar hasta las tres veces que ha estado abajo en el marcador, que no es cosa menor. Me parece que empieza a encontrar dificultades, que los equipos los empiezan a conocer, empiezan a saber cómo tratar de contrarrestar sus cosas buenas que tienen. Por encima de creer que, es un pensamiento personal, de que es el equipo que mejor juega o independiente, si ganaba tenía la posibilidad de ponerse un punto. Así que tampoco hay un... no es que prevalece, por lo menos en la tabra, por encima del resto. Está todo muy parejo. Para mí igual es el equipo que dentro de la cancha es el que mejor lo hace. Me parece que por encima de que le pueden ganar o puede perder algún punto, siempre va a ganar, a diferencia de otros equipos que no sabés si van a poder ganar. Hay equipos que no sabés si van a poder ganar. River quizás puede llegar a perder algún partido, pero sabés que tiene con qué. Las armas por lo menos las tiene y las variantes también. Y cuando no lo define arriba, entra Pezzella y la manda a guardar. Y cuando estás dulce, estás dulce. Eso sí. Sin duda. Quiero preguntarle si River tiene rivales y quiénes son. Por ejemplo, Lanús, y compartimos las imágenes del triunfo del equipo de Guillermo Barros Esqueloto en Rosario frente a Central, en el gigante de Arroyito, consiguiendo una victoria por 2 a 1 y quedando a dos puntos del único puntero del campeonato, el único invicto, que es el equipo de Marcelo Gallardo. Silvio Romero define muy bien ante la salida de Caranta y Lanús se pone 1 a 0. El pase de Pipe Arraujo es de Dani Alves. Genial. Y Silvio Romero ante la salida de Caranta y pone el 1 a 0. Silvio Romero que está en un momento... Está intratable también. Muy bien delantero. El delantero cordobés está intratable. Muy rápido. El abrazo de Lanús. Maxi Velázquez la pelota detenida y el cabezazo que iba a ser de Matías Martínez. Y Lanús se ponía de esta manera 2 a 0 en un partido de vuelta que tuvo complicaciones Lanús también. Sobre todo sobre el final, una vez que descontó. Les cuento que ya veremos. La ejecución de Maxi Velázquez y el cabezazo de Matías Martínez. Y Lanús que se ponía 2 a 0. El alumno que tiene es que hacen goles muchos jugadores. No solo depende de 9. Entonces eso para contrarrestar es muy difícil también. Y va a llegar el descuento de Central. La definición un poco defectuosa. Para no decir mucha de Walter Acuña. Cachete Acuña le pegaba. Matías Ibáñez que no podía contener. El arquero que reemplazaba a Marchesin. Está convocado a la selección. Al igual que Banjioni. Al igual que Fernando Gago. Central lo cascoteó por todos lados. Tuvo una pelota en el palo. Y algunas intervenciones muy buenas de Matías Ibáñez. Pero Lanús contuvo el resultado. Y terminó sacando la flota. Independiente. Hace 45 años que no gana en Mendoza. Y esa estadística seguirá prevaleciendo. Porque tampoco lo pudo hacer hoy. Suki. Marcaba. Hay que estar atentos. Después a elegir los mejores goles de la fecha. Me parece que este empieza a contar. Es una buena jugada. Izquierda a derecha. La deja pasar Tito Ramírez. La deja pasar nuevamente el futbolista. El primero es Dani González. Que la deja pasar. El segundo es Tito Ramírez. Y termina definiendo Suki. Y va a empatar independiente. ¿Quién si no? Federico Mancuello. El doble 5 que se suelta en este campeonato. Y que cuando pisa el área. Está tremendo. Codicruz de Mendoza. Iba a establecer el segundo. Tito Ramírez el goleador. Ponía nuevamente al frente. Al equipo comandado por Carlos Mayor. Que está plagado de muy buenas intenciones. Que todavía le cuesta conseguir buenos resultados. Y que tenía el triunfo. Pero. Sara terminaba convirtiendo de cabeza. Un gol casi olímpico de Federico Mancuello. Ejecutando el córner desde la derecha. Visto los resultados. Si Independiente ganaba. Está bueno lo que marcaba Sebastián. Si Independiente ganaba quedaba un punto. Estaba un punto. Lanús ganando quedó dos. Me da la sensación entre Lanús e Independiente. Lo veo más firme a Lanús. Que arrancó flojo el campeonato. Y que después fue levantando. Y Independiente me sigue dando la sensación. Que puede ganar con cualquiera. Y perder con cualquiera. Sí. Pareciera que esa es la sensación que da. La misma lectura. Me parece que Independiente desde el inicio. Es como que no termina de encontrar ese equilibrio. Que todo equipo necesita. De defenderse bien para poder atacar bien. Me parece que genera. Siempre hace goles. Es un equipo que propone. Pero se protege mucho. A veces no encuentra ese equilibrio. ¿Lo ves a Lanús? ¿Lo ves a Independiente peleando hasta el final? ¿O no? Sí. Sí. Sin duda. Aparte. Considero que Independiente por historia también lo van a hacer. Y tiene de mitad de cancha hacia adelante. Muy buen futbolista. Tiene de corregir el retroceso. Recién miraba el primer gol. Uno acostumbrado a jugar en los laterales. No mira como orcierra en los laterales. Y inconscientemente ve si giró o no giró Villalba para mirar a quien venía atrás. Pequeno detalle que te hace más estar atento si querés pelear o no en los campeonatos. Digo un detalle puntualmente del primer gol. ¿Que va a tener que corregir? Sí, sin duda. Y Lanús lo viene haciendo bien hace un par de años. Tiene un equilibrio, tiene una constancia. Y lo que remarcaba hace un rato. Hace goles todo el equipo. No solo depende del 9. No solo depende del enganche que esté inspirado. Sino que hace goles los centrales. Hace goles los volantes. Entonces a veces es difícil que no sabés cómo viene. Si tiene buen jugario. Es un equipo que mantiene una línea. Guillermo le mantiene una mentalidad fuerte. Así que va a estar lindo. De cara a que estos últimos 8 fechas, 9 fechas, que ya mayormente todos se conocen. Y van a tener todas las precauciones. Y ahí está el detalle. Quién está y quién no está. El punto en contra quizás para los dos perseguidores. Si lo podemos llamar de esa manera. Mira, no estoy dejando de lado a Newell. Que si tuviera un resultado positivo el próximo fin de semana. También se termina de enganchar. A Newell quizás en el concepto o en la pregunta lo dejé un poco de lado. Más por el rendimiento que por los resultados. No por la cantidad de puntos. Sino porque también muestra irregularidades. Rescató un punto frente a Quilmes. Venía de por ahí 3 a 0 de local frente a Banfield. Pero en el caso de quienes persiguen a River. Newell será rival la próxima fecha. Ya jugaron contra River. River, Lanús no pudo ganarlo. Empecé a empezar ganando el partido. Y con Independiente no hubo equivalencias. Falta muchas fechas. River tiene 9 fechas por delante. Hoy en el Fútbol Argentino, en el Fútbol Mundial. Cualquiera le gana a cualquiera. O sea, como vos decías. El análisis que hicieron con Parto plenamente. Independiente te puede ganar cualquiera. Pero ahora la sensación que puede perder también. Y Lanús está mucho más compacto. Tiene muy buenos jugadores. Newell también. Cualquiera se puede prender. Tenés una racha buena. 4 o 5 partidos que ganaste seguido. El otro hizo algún traspié. Y bueno, se modifica todo. Es más, antes te dije Boca quedó fuera. Sí quedó. Pero bueno, Boca está capacitado para ganarle a todos. A todos, no hay ninguna duda. Pero bueno, son 8 puntos que tiene que descontar. A Boca lo veo más tentado con ponerle las fichitas a la Sudamericana. Sí, claro, bueno. Que depende de sí. Por supuesto, por supuesto, no hay ninguna duda. Igual, no, no. El torneo lo tiene que pelear igual. Pero la Sudamericana es lo principal ahora. Pensando en algunas complicaciones que sintió River desde lo futbolístico, pese a la solidez que también ostentó en la gran mayoría de los partidos. Incluso lo marcaba Sebastián recién. Con Arsenal empieza perdiendo, termina empatando. Con Lanús empieza perdiendo, termina empatando. Con Boca empieza perdiendo, termina empatando. Si bien hace 3 partidos que no gana. Con San Lorenzo también y ganó. Con San Lorenzo también y lo dio vuelta. Sí, la diferencia, estos fueron los últimos 3. El punto en común, salvo el de Boca, es imposible analizarlo, por las condiciones del campo de juego. Arsenal y Lanús tuvieron 2 puntos en común. Arsenal, Palermo le puso a Sebastián Palacios por espaldas de Vangioni. Que no le habían puesto a nadie fijo a River hasta ese momento. Detrás de uno o de ambos laterales. Y Lanús lo hizo con dos. Con Belano y con Acosta. Atrás de Vangioni y de Mercado. No digo que eso lo haya transformado a River negativamente. Lo que digo es que le bajó el ritmo. Lograron bajar el ritmo. Eso, más una presión alta. Le bajaron ese ritmo curioso. Y lo empiezan a conocer. Porque lo empiezan a conocer. Creo que hubo 3 pelotazos ayer. Si no mal recuerdo uno de Gau. Porque no recuerdo bien quiénes fueron los otros que lanzaron. A espaldas de Mercado. Digamos, en dirección a Chávez. Que lo complicaron. River casi siempre, obligatoriamente, cuando ataca ofensivamente, suma mucha gente en ataque. Y toma un riesgo grande. Asume el riesgo grande que toman. Casi siempre se quedan marcando mano a mano. Es un riesgo grande que lo asumen. Lo toman. Saben que deben achicar mucho para tratar de ser un equipo corto. Quedás expuesto. En algún momento te puede suceder lo que le sucedió hasta con el propio Palacio. En una contra rápida con Arsenal que le terminan haciendo el penal. Vamos a meternos en los gritos de gol de la fecha. A ver si nos ponemos de acuerdo. Cada uno votará el suyo. A ver si habemos ganador. Me parece que el de Zuki, de Godoy Cruz de Mendoza, con puta. El que quieran del partido de hoy. El que quieran sumar a esta preselección que vamos a compartir. Lo podemos hacer. Gritos de gol de la fecha en 23 a la cancha. Hablamos de Sebastián Rincón. Es el hijo de Freddy. Nos dio pesadillas. Pero no es Kruger. Sebastián Rincón. Creo que se comió la madre. Le quebró la cintura, sí. Sí, le quebró la cintura. Y de esta manera Tigre terminaba consolidando el triunfo frente a San Lorenzo Almagro. Desconocido por suerte el campeón de América. Que le quedará jugar con Milan la Copa de Berlusconi. Que le quedará el Mundial de Clubes. Pero que quiere levantar cabeza también para prepararse para esos partidos. Vanfie y Belgrano de Córdoba. Para mí, lo que se premia es la jugada. A prestar atención cómo va construyendo el equipo de Matías Almeida. Que no pudo ganar el partido. Es cierto. Que terminó empatando con Belgrano de Córdoba. Sobre todo por un gol de Belgrano en segundo. Un error de Gaspar Servio en la salida. Pero fíjense cómo la pelota va de izquierda a derecha. En ningún momento participa ningún jugador de Belgrano de Córdoba. Y fíjense dentro del área. La velocidad y la precisión. Para quitar referencia de marca, Ienzo Trinidad. Termina resolviendo. Insisto. Gol preseleccionado. No por la definición de Trinidad. Que no es mala. Pero que tampoco ameritaba darle demasiada trascendencia. Sino por la jugada colectiva de Banfield. Que casi en ningún momento. Belgrano pudo interceder. Tenemos más gritos de gol de la fecha. Para compartir el metido 3 a la cancha. Y este es el gol de Gonzalo Clusener. El ex delantero de Talleres de Córdoba definió de esta manera. Pavada de definición. Para conseguir el empate. Que iba a ser definitivo. Solo el final del primer tiempo. Clusener después del encuentro dijo. Nos falta contundencia. Bueno. A seguirte a vos mismo, Clusener. Mirá. Impresionante. Partido de Racing y Atlético de Rafaela. Acá premiaron la producción. Dijeron nada más. Pero vienen muchos defensores. Veníte a la cancha. Hay que premiarlo. Esa frialdad para parar la pelota de Vítor. Y definir. Ante la salida del arquero. En una cancha complicada. Que estaba pesada. Y terminó definiendo como delantero. Bueno. Lo quieren incluir. Lo incluimos. Parece que queda difícil y compita. Pero el chino Vítor. Marcaba para el técnico de Rafaela. Que después iba a quedar con el triunfo. Claro. Paul Fernández también iba a marcar. Iba a ser Rafaela 2. Racing 0. En el cilindro de Avellaneda. Tenemos bonus track de la B Nacional. Luis Peralta. Pégale querido cuando quiera. Ginés y Grima de Jujuy. Frente a Guaraní Antonio Franco. En el estadio Jugenio. Fíjense donde le pega Luis Peralta. Me rompe el arco. Para clavar el ángulo. Partido que iba a terminar ganando el Lobo Jugenio por 2 a 1. Uno de los grandes candidatos. Que está mostrando la B Nacional. En esta extraña edición. Para aprovechar el ascenso a primera. Arranco por Sebastián Rambert. Yo me quedo con Inclusionar. El de Guilmes. ¿Te quedás con Inclusionar? ¿Por qué? Una media vuelta. La cancha también estaba difícil. Me parece que la pone allá en la red de costado. No es fácil. Me gustó. Él y el de Tigre fueron los dos que más me habían gustado. Pero te quedás con el de Inclusionar. Me quedo con el de Inclusionar. Federico Gominguez. No, sin duda que en primer lugar sí me gustan él de Quilmes. Aparte del control viene de espalda el arco. El control que viene cayendo atrás tuyo. Y obviamente el gire y la clave al ángulo es el más lindo. Después, bueno, el de Peralta también me gustó. Porque de frente. También el ángulo que elige. El primer palo es difícil. Que está el arquero. Pero fue un fierrazo. ¿Ahí lo elige? ¿O cierra los ojos? Que Dios me ayude. Y fue con la intención. Después, bueno, uno ve. Al menos. Uno elige el palo. Después, bueno, después si se clava o no. Es otra cosa. Pero creo yo que como viene así entrando en diagonal. Normalmente sí elige ese palo. Si no sale muy cruzado. Pero bueno, me gustó por la fuerza y la potencia con que entró la pelota. ¿No había un favor, eh? El de Rincón. ¿El de Rincón por qué? Porque la mague que hace lo desparrama, creo, a Fontanini. Fontanini. Y la forma que define. Contra un palo. Y aparte porque lo grité. Así que bueno, el de Rincón. ¿Lo gritaste? Sí, me gusta gritar los buenos goles. Sobre todo por ahí con esa camiseta, ¿no? Los colores me gustan. Son lindos colores. ¿Sos de la zona? Sí, soy hincha de Tigre. Bien. Por eso, si vos agarrás mi historial, el único equipo que no dirigía es a ti. ¿Pedido? Yo lo pedí. El otro día me reía con eso, con Estuvo Oliveto. Y me decía, bueno, yo soy hincha de comunicaciones. Y dice, la última vez, la única vez que lo dirigí perdió. Y dice, quiero matar. No pude ni siquiera. Es que, ¿sabés lo que pasa? Que a veces vos querés ser tan imparcial que lo dudoso, lo cobrás en contra y terminás... Fuestionándote. Y cobrando mal. No haciendo la función que tenés que hacer. Entonces yo preferí directamente, por nota, pedir no dirigir a Tigre. Sí. Bueno, gritaste el de Rincón. Grité el de Rincón. Hablamos dicho. No, el de Clusoner, o sea, coincido, fue con mucha calidad. Con mucha calidad. Y el de Peralta, ¿no? El de Peralta. El de Peralta, perdón. Bueno, lo que no coincido mucho es con vos. Bueno, los dos fuimos marcadores de punta. Sí, sí. Pero yo coincido con vos. Uno le pega una zona, sí. Intentás una zona. Pero le pega fuerte. Ahora, apuntás más al segundo palo, en realidad. Pero... No, sin duda que cruzada es más fácil. Pero está... Es muy lejos. Es lejos, sí. Es muy lejos por lo cual uno tira fuerte con el... Si eligió ese lugar, pegándole, ¿de dónde le pegó? ¡Gamber, que diga, que diga, Pascualito! Yo digo, uno llega a esa instancia. Le pega fuerte para que pase eso. Pero es muy difícil que pase eso. Pero no elegiste el lugar. Vos tiráte al lado. Es difícil elegir el lugar desde un lugar tan lejos y pegándole fuerte. Ahí, si tenés esa precisión de colocarla y mirar un ángulo, ves el arco y decís... Si le pica antes y entra, también está buenísimo. No, yo lo que explicaba es elijo el primer palo y elijo el segundo. Entro, veo el arco de frente, con toda la intención, esos segundos de frente que tenés para pensar. Y ahí le vendrás con el remate. Después, obviamente, vender allá arriba con la fuerza es otra cosa. Es como dice Sebastián, meterla ahí arriba es muy difícil. Un golazo. Tengo uno mejor. Vamos todavía. Tengo uno mejor. El de Boca, vamos. Jonathan Ramis. Ex futbolista de Boca Unido de Corrientes, Aldo Sivi, está jugando en Ecuador, en Liga Deportiva Universitaria de Iquito. El partido estaba uno a uno. Hay una macana del arquero. Y mirá de dónde le pega Jonathan Ramis. ¡Hacelo, querido! Y a cobrar. Y a cobrar. Con la altura, ¿no? Con la altura, ¿no? Claro. Y vino a hacer el gimnasio. Estuvo haciendo gimnasio. Esa es la potencia que tiene. Yo lo tuve en Aldo Sivi. Tiene unos cuadrices que parecen dos piquitos. Y sí, tenés que tener unos cuadrices, claro. Es potente Ramis. Muy potente. Muy, pero muy potente. Porque, ojo que, dice, acá en la producción me tenés la idea de pegarla sin arquero. Bueno, sí, pero hay que pegarle donde le pegó, ¿eh? Estás loco. Hay que meterla en el arco. De ahí atrás, el arco es chiquito. Qué rapidito que la acomodó, ¿no? La acomodó rapidito. Tomó la decisión muy rápido. No, bien, bien. ¿Lo tuviste vos? Sí, yo lo tuve en Aldo Sivi y es muy potente, muy veloz. Tiene una fuerza impresionante. El pique que echa Jonathan Ramis en la altura para festejar el gol, si lo siguen, no para nunca de correr. No para nunca de correr. A mí lo que me llama la atención es que obviamente... Minuto 93, ¿no? Golazo, minuto 93 y entra de aire la pelota. Dos a uno. Papá en entra de aire. Era dos a uno. No picó. No picó, picó adentro. Sí, sí. Esa bombaza. La pelota pica adentro. Pica adentro, pica adentro. Sí, la pelota pica adentro, ¿eh? Ahí. Ahí, ¿no? Ahí, en la línea. Sí, la pelota pica adentro, sin formar la fuerza con la que le pegó. En la altura también. Pica adentro, perfecto. Excelente la jugada. Bueno, ¿qué hacemos con este? No, bolazo. No, bolazo. ¿Estás por encima del resto? ¿Te quedás igual? Sí. Sos duro, ¿no? El otro, pero calcular que primero la técnica con que baja la pelota. Y encima está lloviendo la condición. Encima del giro que la clavo, ¿no? No es fácil. Bueno. Terminó ganándote el cruceler. Pensé que me iban a la derecha con Ramis. Tiene parido, sos jodido, ¿no? No hay caso, ¿eh? Señor Gabriel Favale, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Le agradecemos a la agente de Inumentaria MC. ¿A qué cámara está? Ahí está. Por los obsequios a nuestros invitados. Señor Sebastian Rambert. Muy amable. Muchas gracias. Señor Bragovich. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Mostramos la de Federico Domínguez. Tocó la roja, no va a haber problema. Una linda chomba, ¿eh? Una linda... Buenísima. Está buenísima. Ahí está. Parte negra. Muchos éxitos, Federico. Estás dirigiendo Deportivo Armenio. Sí, estamos ahí. Una categoría que queremos mucho. 23 a la cancha. Una categoría complicada. Sí, complicada. Así que éxitos. Gracias. Muchas gracias. A pesar de hoy la derrota, pero tenemos un largo camino para recorrer. Todavía hay tiempo. No vienen mal, aparte. Todavía hay tiempo. Les agradecemos a todos, a Bramovich, a Fede Domínguez, a Gabriel Favale, a Sebastián Rambert por haber venido 23 a la cancha. O sea, los lunes a las 23 nos juntamos a hablar de fútbol. Estamos en vivo en CN23. Chau.